Bueno, Pedro, ¿qué partido se ganó hoy, no? Sí, contento por el gran esfuerzo de los muchachos. Y bueno, quedó demostrado que creo que buscamos el arco desde que comenzó el partido. Y a lo último, con un poquito de susto, pero bueno, pudimos ganar los tres puntos que para nosotros eran muy importantes. ¿Cuáles fueron las sensaciones en ese empate y en el gol del final? Y sabés cómo eran las sensaciones. Le tenía que preguntar al hincha de Platense también, ¿qué sintió? Y nosotros sentimos lo mismo cuando hicimos el gol y también sentimos lo mismo cuando nos empataron. Y obviamente cuando hicimos el segundo gol sentimos alegría a todo el mundo. Y estamos contentos, contentos porque el gran esfuerzo que hacen los muchachos creo que se merece todo. ¿Estuvieron atentos al partido de San Martín? Sí, sí, goles. Bueno, me imagino ahora con vida hay que ir en busca del triunfo y San Carlos tiene que empatar para desempatar. Pero siempre nosotros vamos en busca de los triunfos. Gracias a Dios se nos están dando, así que esperemos que Dios nos ilumine de vuelta en el último partido. ¿La camisa es la misma que suena a planta? Tiene que ser. Pero más allá de todo, la campaña desde que llegaste, estás invicto, volvés a ganar de visitante, falta una fecha, bueno, ya no depende de ustedes, tienen que ganar y ver qué pasa en las otras canchas. Pero ya es importante cómo está el equipo. Sí, está bien. No sé si escucharon por ahí todos los días los entrenamientos, que en los partidos siempre gritan que van a hacer realidad el sueño que tienen, que ser campeones. Así que vamos a luchar y hoy estamos muy bien y creemos que tenemos la chacha todavía al domingo. ¿Crees que le puede llegar a pesar a San Carlos la responsabilidad la semana que viene? Yo no puedo hablar de esto, yo no puedo hablar de mi equipo o del equipo que estoy conduciendo, gracias a Dios. Estoy muy contento con ellos, dan todo por la camiseta de Platense y yo creo que lo demuestran partido tras partido. La última, pifé por ahí que estabas viendo que ibas a hacer el martes de acuerdo a cómo se daba el resultado. Ahora ganó Platense, no ganó San Carlos, vas con un mix, vas a ir con su gente. La verdad nosotros tenemos que entrenar mañana, si Dios quiere, a la mañana volvemos a entrenar y ahí vamos a ver cómo está la banda y el lunes vamos a decidir quiénes van a jugar el martes.